En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Entre cubos de basura Él se mueve con soldura Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su heredón Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón Es el gato Isidoro En su calle el más famoso Bajo la luz de la luna Correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es genial El gato Isidoro Isidoro es genial Cambio de personalidad ¿Dónde está Isidoro? Su desayuno ya está Isidoro está todavía durmiendo abuelo Hace un tiempo que está un poco bajo de forma Tengo justo lo que necesita Compré estas vitaminas en la pajadería Le meteré una en la comida y no se enterará de lo que está tomando Ya sabes cuánto odia Isidoro tomar pastillas Estoy... Tensado Isidoro 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 despierta Tu desayuno está listo Isidoro Despierta Estoy realmente preocupado por ti Tal vez debería llevarte al veterinario para que te vea ¿Qué? Bien Vale, vale Capto el mensaje Ven a tomar el desayuno Isidoro despierta Olvídalo Olvídalo, está frito Yo sé cómo despertarle Nunca falla Y ahora cómete eso Para que te sientas mejor Oh, venga Isidoro Es solo una vitamina Si es solo una vitamina ¿Por qué lo habéis escondido en mi desayuno? Te dará mucha energía Sí, Isidoro Últimamente te cansas mucho Sí, la verdad es que ya no me encuentro como antes No creo que me haga daño ¿Ves? No ha sido tan malo Con una de estas vitaminas caninas cada día ¿Vitaminas caninas? No seas tan exagerado Ha sido un pequeño error No te haga daño ¿Qué? Vitaminas caninas Sí, el abuelo tiene razón ¿Qué puede pasarme? Es el lechero Oh no, Isidoro Creo que estas botellas son tuyas Isidoro ¿Por qué habré hecho eso? Hola, Isidoro ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hoy tengo el camión repleto Supongo que estarás contenta ¡Ey, Isidoro! Perón, ¿se puede saber qué haces? ¡Isidoro! ¡Devuélveme mi zapato! ¿Qué le pasará a ese gato? ¡Ey, Isidoro! ¿Eh? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿qué más está? ¿Es hora de comer? Siempre vengo aquí Pero la verdad es que Ya no me apetece comer pescado No sé por qué Tengo ganas de comer algo Pero ni siquiera sé lo que es ¡Eso es! ¡Eso es lo que quiero! No quería asustarte, Brutus Acepta mis disculpas, amigo ¿Amigo? ¿Qué estoy diciendo? Mira, Isidoro No quiero problemas contigo Venga, Brutus Solo quiero ser tu amigo Es una trampa ¿Quieres hacerme daño? A veces es realmente difícil ser amable ¡Vuelve, Brutus! ¡Seamos colegas! ¡Hola! Brutus Brutus, ¿no crees? No sé qué estás planeando, Isidoro Pero hazlo, acaba de una vez No estoy planeando nada ¡Esto no lo aguanto más! ¿Es esto lo que ibas a hacerme O tal vez querías hacerme esto? Ya lo tengo seguro que era algo ¡Ah, sí! ¿Estás contento ahora? ¡Qué raros son los perros! Será mejor que me largue de aquí Antes de que alguien me vea haciendo esto Esto es demasiado Tengo que ir a la pajarería Y conseguir unas vitaminas felinas Que anulen el efecto de las caninas ¡Guau, guau, guau! Bien, por fin he llegado Esto es lo que buscaba ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¿Norito quiere que le rompa el pico? ¡Devuelve ese bote! ¿Devolver qué? ¡Esto! ¿De dónde ha salido este? ¡Y no vuelvas por aquí! ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese gato se está riendo de nosotros Porque estamos encerrados Y él está libre ¿Qué tal si nos vamos de aquí Y le damos una lección? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Eh? ¡Otra vez él! Toma Coge las vitaminas Pero lárgate de aquí Estás volviendo locos A los perros Por fin el antídoto Me lo estaba temiendo El tapón de seguridad Necesito a alguien que me ayude ¡Bruno! Toma Esto te curará Alguna ventaja tenía que tener El convivir con humanos Las vitaminas han funcionado Este es mi sidoro La máquina del tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso qué? ¡Miau! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Muy bien Hasta luego Eh, miserables gatos de vertedero No os acerquéis a esto ¿Entendido? Es peligroso Viene del laboratorio De un profesor chiflado Llamado Majareta Tanto trabajar para nada Es solo un montón de basura Tal vez por eso La han mandado a un vertedero ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mirad lo que hay aquí ¿Eso qué es? Eh, no lo sé Pero a qué es muy guay Parece un motor Un potente motor Tal vez quepa en el coche Muy bien Le viene como un guante Propongo que vayamos a dar una vuelta Es una máquina loca Del profesor Majareta Suena como un cohete espacial Yendo a otro planeta ¡Kungo! ¡Ha sido idea tuya! ¡Gatos chiflados! ¡Gatos chiflados! ¡Gatos chiflados! ¡Gatos chiflados! ¡Gatos chiflados! ¿Dónde estamos? ¡Gatos chiflados! ¿Qué ha pasado? ¡Miau! ¡Miau! No sé cómo Pero el tiempo se ha liado Al salvaje oeste Hemos llegado Vámonos de aquí De la misma manera Que vivimos Sois ahora parte del más genial invento del profesor Majareta La máquina del tiempo Según los datos de que dispongo debéis estar en el salvaje oeste Tenéis exactamente ocho horas antes de que la máquina vuelva automáticamente al mundo de partida Pero claro, no os garantizo que la máquina sepa volver Así que tal vez no volváis Pero gracias por servir de conejillos de indias Escondamos el coche, puesto que estaremos aquí un tiempo Será mejor que hagamos algunas averiguaciones ¡Miau! De veras estamos en el salvaje oeste ¡Eh, tú! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡No huyas! ¡Y hablar! ¡No podrás escapar! ¡No me gusta que unos gatos se metan en mi camino! ¿Entendido? Sí, señor, lo que usted diga, señor No se os ocurra volver a obstruir la justicia Porque si lo hacéis, os meto a todos en la cárcel y me trago la llave ¿Entendido? Sí, señor, lo que usted diga, señor Buenas, bienvenidos al almacén general de Gatoburgo Por todos los diablos ¿De dónde habéis sacado esa ropa tan cursi? ¿Y esas botas con ruedas? ¿Eh? ¿Esto? ¡Santo cielo! ¡Jamás! ¿Y cómo se hace eso? ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Vuelve aquí, rufiado! Creo que tenemos un problema Haré que el sheriff os detenga por estar compinchados con el ladrón, rufiánes de ropa cursi Os estaréis divirtiendo mucho en el salvaje oeste, pero solo os quedan seis horas Hasta ahora no ha sido muy divertido Pero está a punto de serlo Eres muy valiente, ratón, encarándote así a un gato ¡Fuera de aquí ahora mismo, forastero de ropa cursi! ¡Miau! ¡Miau! ¡Bien! ¡Tal vez ahora nos tengan más respeto! ¡Fuera de mi camino! Un batido bien helado Que sean dos, tengo un invitado Y deje aquí la botella ¿Les importa si me siento? Hola, forastero Soy Miss Kitty Debe ser nuevo en este pueblo, ¿no? Muy... ¡Haz de picas! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Por qué no salimos fuera a ver la puesta de sol, eh? Pero si es de día. Esto, tienes unos ojos de gata preciosos. Sabes, no me gusta tu cara, forastero. Y sabes, tampoco me gusta, como miras a mi chica. Eh, oiga, señor vaquero, señor, yo no estoy mirando... Eh, escúchame bien, gatito cobardica. Os esperamos en el callejón de ahí detrás, al atardecer. Tu gente contra la mía. Eh, jefe, sal a ver qué carro más raro he encontrado. Sí, Billy el gato. Ya voy para allá. Billy, este es el mejor carro que hemos robado. Pero es nuestro. Ahora es mío. Solo queda una hora. ¡Divertíos! Se nos está agotando el tiempo. Seguid las indicaciones que os he dado y llegaréis al escondrijo de ese gato. En cuanto lleguéis, dejad sueltos los caballos. Saben cómo volver. Y dejad ese viejo carro donde queráis. Gracias por tu ayuda. ¿Sabes, amigo? Haría lo que fuera con tal de ver a ese malvado entre rejas. ¡Socorro! ¡Han asaltado el banco! ¡Vamos, chicos! Ya sabía yo que esos gatos traerían problemas. Jefe, hay un montón de tipos gritando. Tal vez deberíamos parar. ¿No es emocionante el salvaje oeste? Solo faltan 30 minutos. No hay tiempo para charlar con ellos, Mungo. ¿Qué es ese olor? ¡Mofetas! ¡Nos están tirando bolas de mofeta! ¡Cargad vuestros tirabolas, chicos! ¡Haremos que esos payasos huelan como una pandilla de mofetas apestosas! ¡Allí está el coche, Héctor! ¡Tú y Federico, id a ponerlo en marcha! ¡Vamos! ¡Será mejor que nos larguemos o nunca volveremos! ¡Nos rendimos! ¡La peste es insoportable! ¡Espero que pongan el coche en marcha pronto! Cuatro minutos para volver, creo yo. ¡Esto no funciona! ¡Estamos perdidos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Después! 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 ¡Oh, qué ropa más absurda! ¡Decid la verdad! ¿No os lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¿Sabes? Dicen que los gatos siempre caen de pie, aunque se caigan desde la misma torre Eiffel. Los gatos tenemos un gran equilibrio, casi siempre. Pero estamos hechos de carne y hueso igual que las personas. Y muy de cuando en cuando tenemos accidentes. Incluso los más hábiles, si crees que tu gato tiene un hueso roto, llévalo de inmediato al veterinario. En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Y si Toro es genial, es el rey de la ciudad. Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad. En su heredón, sueña con su amor. Sonia es novia fiel, te roba el corazón. En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo. Nadie le puede igualar, Isidoro es, Isidoro es genial.